Música Música La inocencia de mi alma No es ni daros los rencores Sino el bucalo de flores De en baera me meté No seré hijo y rollo esperé Tu corazón desdeñosa Bendigo mujer hermosa De po y jua y de traite Desde mis manos de esténes Me otorgan cruel partida Como aquellas hojas caídas Le pule aico hangua Andere yujueira Sin trapezo ni por rufía Paz y amorosa alegría Que arere y coaya Música No quiero que en ningún tiempo Tú pruebes penas algunas Más agudas que esa luna Como potín de la fe Todo en dereco En el jardín menturoso En el jardín menturoso Con todo el dichoso Peche de coyer En el jardín menturoso En el jardín menturoso Música 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Remodito yo veré, tatapé en ese juicio, marapico en este mundo, un derejito de ese bebé. Tu pa' o peo repicar las campanitas de bronce, upe pese a la virgen, añe su, añe bombé. Y supe ayer oré, con devoción y firmeza, a manda sagrada promesa, ayer ahí fue, aguante a ver. Upe yera y juja, a la hipota, pan de las rosas, con de las mariposas, su anuncia, su alegría. Y en medio del bello día, le combina su suerte, ante ese ajo y la muerte, los ejes tubos se campan. Upe yera y juja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 O Putama para siempre mutilado Pero a Jenny goñan de los defensores del Paraguay Música Música Minaco angáñenme más que sea copura hate O Putama en la historia O miñan de la que coere A Jenny goñan de los defensores del Paraguay A Jenny goñan de los defensores del Paraguay Música 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 ¡Gracias! 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 No hay coja y paga y ve si la entero tiene esa tucia Su peda faltaba y pepó y me dio el bebé jamás Su niña no vio a poejo a hui niña casara en besa engoja Y chica la papa para tu mancha cucure curancho pepilloja Ja en uña y ja en uña hay gente a hui su miro supe no gustay Ya guapura jabeja en tu hotel Caprichosa juepe con el yo ya 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 ¡Gracias! 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 Salga ya ve, he yopu a no coger a nojeta Pisa jo, pata, orejo, escue, y almas en mi Aca la cura se hago en oje de los ciframinte Será que en el que pepa eres esa, que me voy Puega en el que yo voy a peligro de sueño, que me iba a entender Jaja, allí tú más sobre la cara a supe, puedes creír Boreasco Esperanza y Bahía Ven, Bahía en el ojero O salva pa' y tené cuenta hoy Hay socha de bebas que Aja, ata se, peja, ape Peja, hace, haisa Boreasco Esperanza y Bahía Ven, Bahía Jamás que ya cañe Y gusto de mamacatero Cueranto ya agarra pa' Si la moto ario Y quiero y me jape O pío que llante la mercadería Dentro de seis meses O salva pa' Hey, 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 hey Porque en la Ixica o me de posada Darima castero o que mi jangua Paico ya potasio de bebo y con jala Y de bejango es pa' la vaina Y canto jangua en chacojero Y es más pega impagadora Pevita cuña Se corre, corre, va, cu plata Va, y se me a castero cuera Ope y sabe Mamo ojo, japen, te caja de cuera Currora, y se llevo el ojo No es ese boingo, la oigo, atrala Y me ve cuña, me jata, moliga Ope y se lo pinte, mamo ojo Y me japen, me a castero cuera Oye garrafa No es ese boingo, la oigo, atrala Rembo, chue, chue, vende Tú y sa, jame, mode, otro De ca, ujande, celoso Ma, pe, chabare, incondé Música Ya de vero, weisande, veran, deror, cua, veima Dele sanengo, la, peiza, le tie porta por ahí, te Ore, caran, dele, genera, pisante, novela Con debe gusto y te iba Mane, me andan, bebe Música Daño mi mente coana, rea, perita, pata Y andan, bebe Y andan, bebe Y andan, bebe Eja, gana, ni plan Y se vito a vireza Ayiko, de ma, warreza Y amoko, a che ve ¡Ah! Mi querida diosa adivina En cantadora mismo en Aité Jepe Verón de Seraijuy Ya cuidaba a la Andrés Querida diosa adivina En cantadora mismo en Aité Jepe Verón de Seraijuy Ya cuidaba a la Andrés Jepe Verón de Seraijuy Ya cuidaba a la Andrés Jepe Verón de Seraijuy Te mando a Aitégo a los joviales del Paraguay 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 Para los joviales del Paraguay Escribíista Música Marta, Fidela, Coala, se gusta ver Y Beleta, la Molle, Penda, que se mire a Moisiodora Yolanda, Mirta, Eleodora, que se hace con el Eje Música 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 Música